Voy a olvidarme un poco de vosotros, me voy a centrar en el partido que el otro día se me comió el tiempo hablando Voy a hacer una única comprobación y es que os está entrando audio del juego, ¿correcto? Vale Pues nada, otra vez en casa, mira otra vez en nuestro campo Tenemos un jugador lesionado, ¿vale? Pero compramos un Halfling, no lo recuerdo Y nada, aquí tenemos a nuestro rival, he dicho cuatro, son seis sauríos, seis o cinco Bueno, mira, ahí tiene una puta rana de entrenador, joder, qué fea es Parece más de Narkle que de Hombres Lagarto Vamos a hacer un F12 Ah, y tiene un eslizón importante, tiene un corredor eslizón con echarse a un lado Vale, tiene mucho más factor fan que yo, con lo cual por ahí pues posiblemente se gane Se gane cositas, espero A ver si hay suerte y nos sale ¿Elegimos? No, elígelo otra vez Pero Dios, Dios Nafil, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Vale Eh, ¿dónde está? Vale Pues voy a salir sin un corredor Como el otro día Eh, pero vamos a hacer la formación defensiva, ¿vale? Y vamos a meter a este Aquí Vale Y voy a hacer una cosa, señores No quiero logro ahí Voy a dejar a los tres líneas Que rompa el medio Y que tenga que venir Manu Sarabia Santillana Y Andón y Zubizarreta Pues ahí estamos Venga Bueno, a ver si tenemos un pelín más de suerte Ya hemos empezado Alverrés Que pateamos Mmm Solo tiene una segunda Vale Eso está bien Zelda como objetivo Madre mía Es que esto Todo eso es fuerza Cuatro y cinco Ahí Anticipación Los poderes abiertos De tres Del receptor Vale Se puede mover ¿Hara cajita con eslizones? Espero que no, ¿no? Ey Por cierto El otro día vi Que no me gusta Y el logo Voy a aprovechar Hacer así Luego del canal Me lo muevo Ahí Aquí Vale, la primera Dios Dios, cómo entran las armaduras ¿Era la Y para ver habilidades? Sí Quiero todas Bueno, la suya anda bien Así Vale, no tiene placar Bien Empújame Vale, bueno Por ahora no ha habido Muertos y heridos O sea que Vamos bien Ahí Voy a aprovechar Para compartir el stream Copiar 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 texto Y Y En director de Blue Bowl Y hacemos un Arroba Butter Tap Y Ahí Vale, vale El balón está aquí Bueno Lo tiene medio bien protegido Un Eh Lo que tengo aquí Zona Ah, vale Me estaba anticipando ya esto Otro blister aquí Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis No, no llego a él Por ese lado no llego a él Vale, va a estar difícil Llegar a él Valor de armadura Diez Vale, se ha caído Se ha caído Oh, Paco Oh, Paco A ver Vale Pues yo creo que voy a intentar Colocar ahí un jugador Que va a ser Por aquí Y aquí Y aquí Empezamos ya acelerando Son los locos de Stalia Si es que esto va así Vale 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 El ogro tiene que Que estar ahí Tiene que bloquear zonas Tú A ver Uno ¿Hasta dónde llegarías? Llegarías hasta aquí Le dando otra Y le pegaría, eh Si quisiese por ese lado No Vamos a este lado No Porque Porque me está acelerando Un rato Ahí No Pues sí Vamos a intentar Arrimar a estos Vale Este blitzer Se quedó cubriendo zona Este receptor Le vamos a mandar por aquí Sí Le vamos a mandar por aquí No sin antes hacer esto Sí Vamos a hacer esto Pin Pam Pum Venga Vale La primera en la frente Venga Vamos ya Vamos ya Vamos ya Que era uno más Dos unos seguiditos Venga Bueno Pues es lo que toca Es lo que toca Es lo que toca No los niños dormidos No puedo gritar mucho Juro que ahora mismo Me había Pero bueno Esto está empezando Ahora va a cubrir mejor Claro Se lo tira Vale No ha habido lesión Por ahora Va muy bien No hay lesiones Vale Va a avanzar Hacia este lado Está claro Hostia puta Tío ¿Eso qué es? Se ha quedado estúpido Se ha quedado estúpido Eso es que no tiene zonas de defensa aquí Ojo Ojo que me cuelo por el medio Ojo que te hago una penetración Con el Logro ¿Cómo no me lo sujetes? Bueno lo bueno es que vamos bien de tiempo Vale Está preparando para meter el lizón por aquí Va a meter aquí Está haciendo un buen cajeado Para el Vale Y lo va a meter Por aquí Vale bien No hay problema Este juego va de cajas Hacer cajas Muchas cajas Vale Perfecto Perfecto ¿Cómo te tendría que placar yo? Si te placo así A este le lanzo ahí Pim Pan Pum Pum Le hago aquí A este Y le tiro aquí Si es pim pam pum No Sería a este Y le tiro ahí Y me arrimo aquí Esto tiene fuerza 4 Mmm Esto es un línea Esto es un blitzer Y llega Vale Esto es un apoyo Vale Este que se venga para acá Este que se venga para acá Este que se venga para acá Vamos a ir cubriendo zonas En zona Eso es Este que se venga para acá Incluso aquí Incluso aquí Incluso aquí Vale He esquivado Ni me he dado cuenta No me he dado ni cuenta Chaval De que he esquivado No me he dado ni cuenta Este que se venga aquí Tú Vas a placar Aquí A un dado Vale No puedo tener Sí, sí puedo tener otra Si te metes No, no me da Vale Pero no me importa No me importa Porque lo que hago Es sujetarles Vale Y ahora sí Onda de T Antes del placaje Ondado Vamos a A mover esto Vamos a mover esto Aquí Y esto Que es otro blitzer Aquí Pues Aquí Sin aceleración Sin esquivas Vale Y ahora sí Y a un dado Venga Venga Lo empujamos ahí Y ocupamos Vale Venga Hemos consumido Poco tiempo Seguimos defendiendo Todos en pie Vale Y ahora Tiene que salir Hacia la banda Vale Me tira el que está pegado Al balón Lógico Ah, no Me tira el otro Buena Empujas a ese Vale Venga Podría salirle Alguna Mal a él ¿No? Vale El que lleva el balón Es el de echarse a un lado Ojito Ojito Porque a ese No le tiramos fuera Sí, como así No, no le tiramos fuera O sea, sí Sí, sí Hay que rellenar Todas las casillas No sé Si me estáis Escuchando bien Si no Espérate Que no lo he compartido Porque no lo está viendo Nadie No sé qué No sé No sé Copiar el enlace Ahora lo pego Por ahí Por donde sea Mierda Me ha tirado el ogro Bueno Bien Pero se levantan todos Vale Ahora sí puedo avanzar Vale No hay problema No hay problema No hay problema Ya no tiene segundas Ha tenido que gastar una segunda Vale ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a avanzar? Ojalá te lo expulsen Hostias Vale No sé No sé Que faltitas ¿Eh? Vale Pensamos un poco Estirar a este Ir a este Y abrir hueco aquí Vale Y luego cubrir esa zona Vale Tenemos al Halfling por aquí Le podemos traer hacia aquí Bueno Si abre hueco por ahí Está bien ahí Está bien ahí Vale ¿Con quién vamos a aplacar? Aquí Vale Necesitamos dos apoyos Que son Uno Y dos Vale Antes vamos a levantar al Al ogro Levanta Bien Vale Levantamos a este primero Oplacamos primero Levanto Vale Este está liberado también Este línea Vale Blitzer Yo tengo placar Tú no Buena Bien Y ahora me puedo mover Este está sujeto Este está aquí Uf Me la juego Poniéndole ahí Me la juego Que me la eche afuera Venga Hay que jugársela La vida es de los valientes Dejo al línea ahí Dejo al línea ahí Traigo aquí al halfling Es un blitzer No puede esquivar ni nada No Pues vamos a levantar a este Y No Ahí no voy a poner No Voy a venir Aquí Ahí Vale Pasamos turno Tenía ningún Placaje No Aquí no tengo ningún Apoyo Las defensas Tío Las defensas Son súper importantes No 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 Claro que no Claro que no Espero juego limpio Pero no Hay problema No Una falta Tampoco pasa nada Pero qué suerte Están teniendo O sea Las putas Datus Pero bueno Blue ball Amigos Blue ball Te has caído 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 amigo Te has caído Y aquí tengo un placaje limpio Y me abre hueco Para hacer un glitch Por ahí O sea Esto no me lo pienso Un Blast Ocupo Ocupo Vale A ver Este aquí Placa A dos dados Vale Vale Espera Levanta Vale Vale ¿Con quién vamos a hacer Ese placaje? Con este Antes le liberamos Placando aquí Venga Poli Tu puta madre Tío Toma Toma Tienes que empujar Me jodes Bueno Si es lo que hay No puedo hacer Ese placaje ya Si te empujo Aquí Te puedo hacer Otro placaje Si Venga Aquí Y si le sigo Si Si le sigo Vale Más dos Es que es un dado Tío Y no tengo placar Bueno Es un dado Y ahora Si meto Al enanito No Ahí no le puedo meter Sería meterle Aquí Para placar aquí Liberar y placar ahí Y es que aún así No tengo muy seguro El balón Pero Volvemos a A eso A que esto va de De echarle huevos Nada Me ha salido mal La cosa Pues ahí Y le sigo Sí Vale Pues me la podría jugar Con una esquiva A cuatro o más No Va a ser que no Pues sabes que Que me voy a recolocar Este línea Voy a recolocar Este línea Para atrás Un dado Un dado Este puede placar aquí Un dado Un dado A este Lizón ¿Por qué? Ah porque tiene este apoyo Un dado Me la juego Con el receptor A un dado Sería tirarle Fuera No No le tiro fuera Venga Tiene fácil Liberarse Tiene aquí A un Un saurio Que aún puedo hacer Ahí un blitz Bien 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 Me libera Este línea Bien Él no tiene placar Toma Bien Pues parece que Hoy sí que nos sonríe Un poquito la suerte ¿No? Pues yo creo que Empezamos dando una hostia aquí Y a ver qué pasa con el balón O sea Tal cual Por si acaso Vale Tiene esquivar Pero placar no Vale El balón ha caído ahí Mi lanzador está aquí Y mi receptor está aquí Y aquí tengo un línea Y aquí placa un dado Vale 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 Necesito este hueco Necesito placar aquí Placar con cierta seguridad Eso me lo da Un blitzer Pero no tengo ningún blitzer liberado Sería placar aquí Con algún apoyo aquí O placar aquí Que ya tiene un apoyo Ponerle otro Vale 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 No me libero en línea Igualmente Pero libera el oro Vale Le placo Ahí Le sigo o no le sigo Le sigo o no le sigo Esto es un línea Vale Y esto es un receptor Que se va a echar de najas Por donde Blaco aquí Perdería la penetración Si no Me interesaría penetrar ahí Si Venga No te lo pienses Vale Pum Pum Si estoy seleccionando Eh Ocupar Eh No Venga Venga Una buena lesión Muerto 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 Lo siento por ese saurio Lo siento por sus crías Pero 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 es lo que hay Voy a dejar hueco Vale El receptor Que aproveche A correr Todo lo que pueda Para acá El halfling Aquí Tú Coge ese puto balón Y vuélvete aquí Vale Tenemos este al lado Tenemos este al lado Podemos incluso Movernos uno más Para atrás Protegemos aquí Protegemos aquí Si estoy haciendo una caja Ya lo sé Dije que nunca las haría Pero mentí Y pasamos turno Yo creo ¿No? Si Lo siento tío Oye En serio Siento haberte matado Ese saurio Pero Blood Bowl Amigo O sea Me alegro Por el partido Por el espectáculo Ah si Ilicun Eso sí No me digáis Jugadas Una vez a tiro pasado Sí Pero durante el partido No me gusta No sé si me lo has dicho Antes o después Lo estoy viendo ahora La muerte saurio Sí Vale Bien Se me está quedando aquí Este hombre solo Podría jugar al pase Con lo que a mí me gusta Muy bien Polirincón Se ha portado Muertecito Para él Bueno Hemos cumplido El cupo ¿No? Señor Lombar El cupo de muertos Está cumplido Ya todo lo que venga Viene de por demás Vale Vale Bien Uf Putadón amigo Putadón Vale La jugada es la siguiente Aquí tengo un apoyo De aquí saco otro Esto es fuerza 5 Igualaría Y de aquí saco otro apoyo No Pero es que este necesito Para cubrir al Vale No tengo que jibar ¿No? No Venga Venga No me la líes Bien Vale Esto lo tengo 3 4 5 Necesito un apoyo más Un apoyito más Un placaje a dos dados Vale Bueno Uh Cuidado que es el de echarse a un lado Loco Uh Esto lo calculo yo mal Eh Venga Que le elija Y él elige Donde Se va a poner aquí Bueno Si se pone ahí Ya sabe Lo que va a haber Le sigo No No te sigo No te sigo Si se te ha liberado Ya lo sé Vale Otro placaje ahí Para el ogro Este hay que levantarle 4 De plaque Venga Vale Tú no tienes placar Yo si tengo placar Vale Y ahora vuélvete a mover Para acá Vale Movemos con este 2 3 4 5 6 Pase Y a este Venga Hacemos el pase Haz bien el pase Por tu puta madre Vale Lo atrapa Vale Zona segura Bien Y ahora que estamos en zona segura Esto es un niño humano ¿No? Me la han expulsado Pero no me quería Le voy a protestar Roja Pues nada Pero me queda a gusto Te he devuelto la falta Sé que no es una buena falta Porque tiene mucha armadura Seguro que me lo estáis diciendo Ah Genial Iricum Gracias por decírmelo En la jugada pasada Siguiente Eso es Vale Bueno Yo creo que esto puede ser un touchdown Quedan pocos turnos Ahora me va a inflar a hostias Y le ha cagado Haciendo que me expulsen a uno Le he cagado pero bien No me puedo quejar de la suerte En este partido Está claro Se ha igualado la suerte He empezado muy mal Pero ahora la está teniendo él Una flprobe Vale Placajes Estoy en mi turno 7 Vamos ahí Vale El lanzador no le quiero meter en embrollos A ver Placajes aquí es a un dado Vale ¿Cómo podemos sacar otro dado? ¿Cómo podemos sacar otro dado? Me interesa ir a por Los eslizones Que son los más débiles Eh Aquí Voy a dos dados Vale Yo tengo placar el no Hostias Hostias Aquí van dos Van dos Amigos Lo siento Raga Lo siento Espero que si el Lizón tuviese seguro Aquí voy a uno Este le tengo liberado Vale Este es el de echarse a un lado ¿No? Puedo seguir placando aquí A un dado No Vale Voy a placar ese No Voy a cubrir Tío ¿Dónde estoy comiendo el tiempo? No Vale Voy a dos dados Eh Con una aceleración Mmm El tro El ogro Que se venga aquí O que se meta El ogro Que se venga aquí Con este Eh Sí Vale Nada Estúpido Vale Y aquí tengo un placaje Más Lo voy a hacer ¿Cómo podría placar aquí Con algún apoyo? Nada Aquí no voy a poder Pues vamos a placar aquí Vale Yo tengo placar el no Eh Me meto ahí Con este por si acaso Me voy a alejar No quiero que me dañen al lanzador No sé si me queda algún placaje por hacer No, 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 no Vale Bueno Ojo Que le he puesto la comida al Crosigor Eh Sí, sí Carnicería, señores Por cierto Voy a compartir esto En la página de Blue Bowl Que siempre es bien BB News No me la tires No sea maligno Eh Socials ¿Es aquí? No Eh Esto tenía un canal Livestream Aquí En el que podías hacer así Y hacer así ¿Qué ha pasado? Vale, un caos Vale, vale Sin problema Esta cagada mía Santillana Santillana además era un tío muy pulcro No puedes hacer falta con Santillana Hombre Perillax Vale, él ya ha hecho su falta Vale Vale, él tiene dos menos Yo voy a tener uno menos Sigo partiendo con ventaja Bueno, espero que se levante Coño, coño Coño, vasco Hostias, como no se va a levantar Vale, aquí va a placar ¿Vas a placar? Sí, sí Con dos cojones Y que sí Pues te caes Amigo Vale A ver Hay algún placaje Que me interese mucho hacer No 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 me voy a arriesgar ¿Eh? ¿Qué le pasa a ese saurio? Ah, no Es a mi oro Vale No me voy a arriesgar Voy a hacer touchdown 1-0 Acabamos bien la primera parte En el fondo Creo que hemos tenido más suerte Que con la verde Se me levanta bien Y vuelve Y el suyo no Vale Ukiya69 Muy buenas noches Bienvenido Bienvenida A la esta noche De Blue Bowling BBB oficial Supongo que le conocéis Le hola O O indeterminado Hoy en día No sabría decir ¿Cómo sería? Porque Es el ella O neutro Pero ¿Cuál sería el término Para el neutro? Sí Ya tengo Dos elízo Muertos Yo He cumplido Con la ratio Vale Y empezamos recibiendo ¿No? Ahora recibimos Básica de ataque Vale No No Esto no puede ir así Aquí me falta A jugadores Un linea aquí Y un Halfling Que tiene que ir aquí Y ahora lo recoloco Blitzer 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 Vale Línea humana Ahí Halfling Aquí Si le pongo Al Halfling Con dos cojones Ahí delante Del cross y board Va Receptor Y receptor Tengo que sacarlo todo Porque me han expulsado En línea Vale Está Vale Tiempo perfecto Vale Aquí placa dos dados Aquí placa dos dados Vale Vamos a ver por qué lado Me interesa más ir Me da igual Son Vale Pues lo voy a mirar Por los puntos De los jugadores Este tiene tres Este no tiene Dos Vale O subir a un receptor O subir al blitzer Bueno Vamos a empezar Yendo a por sus Eslizones ¿No? Vamos a hacer un blitz Aquí Directo Vale Pum Ok Eso por ahí Vale Hemos placado por ese lado O sea que vamos a ir Hacia ese lado Vale O sea que hay que tirar A este Si se podemos Vale Pum Aquí Se ocupamos Nos metemos ahí Sí Porque ya fijamos A este también Vale Vale Halfling Que se coloca Al lado del balón Por si acaso Vale Este Pum Tú Tú Ahí Tú Ahí Vale Y Cogemos el balón Tú Ahí Cogemos balón Y hacemos pase Aquí Y hacemos pase Y coges el balón No me seas paquete Haces pase Lo atrapa Lo atrapa Y nos venimos Aquí Vale Tú Te vienes por aquí Ah no Que tiene que esquivar No Vale Y tú Te vas a venir Ahí Por si acaso Pasamos turno Bueno Vamos bastante mejor Con el tiempo Que lo de la vez Bastante Bastante Mejor A ver Más Canalitos Vale Revisible Buf Apaleado Apaleo Cosas que pasan Creo que para el siguiente partido Está ¿No? A ver No Por el próximo partido Vale Pero recuperamos a uno O sea que Vale A partir de ahora Lo que nos interesa Es Cuantas menos Esto es mejor A por el ogro Muy buena Muy buena Muy buena Vale Vale Mi halfling Si que lo puedo utilizar Para hacer faltas Ok Le van a hacer aquí Un bucaque Al pobre ogro Vale Vale El halfling Para adelante El lanzador Para adelante Por si acaso Que esté cerca Del balón Siempre Llegamos Casi Vale Se me está dejando Ahí Vale Pues vamos a defender Al logro ¿No? Vamos a defender Un poquito Vale Podemos placar a este Con uno y dos Apoyos Hermano Receptor Este es el que tiene Los puntos Y con tres puntos No suben nada No Me da igual Lo que voy a hacer Es quitarle de aquí Me lo voy a traer aquí Para quitarle de ahí Vale Este aquí anula Y ahora Los apoyos Los sacamos de Uno Dos Vale Este Apoya aquí Y este Placa aquí Y así Si le tiramos Aquí por lo menos No se coloca nadie Vale Vale Estaría Pues casi que sí ¿No? Casi que sí Vale Podemos mover a este Aquí Y proteger un poquito Como hemos dicho Al Al ogro Por lo menos No le roden del todo ¿Sabes? Uh Vale Ok No arrimar cosas Al bicho grande Por si no habías aprendido Este también se pierde Otro partido Bueno Otra calva Vale Pues hay que ir A por sus Putos Erlizones Pues ahora mismo Yo no recuperaría Nada O sea Que tampoco Me interesa Tanto Vamos a hacer Una puta Penetración Con este Vamos 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 Y así Le sacamos De ahí A tomar Por culo Aquí Ocupamos Por supuesto ¡Tumba! Te la devuelvo Esa te la devuelvo Un trato de experiencia Le puedo tirar una aleatoria Es verdad Y los receptores No sé qué tal es No sé si es tan bueno Como a los Vale Puedo hacer una falta Con el Halfling Es otro jugador Menos Es otro jugador Menos Posiblemente Y es que tiene armadura 10 esto Es que no me interesa 1, 2 Eso es fuerza 3, 4, 5 5 Y si tuviese este apoyo Que no lo puedo tener Sería 6 Es que no tienes ahí el apoyo Estoy por esquivar Estoy por esquivar Y separarme El niño humano Que se venga aquí No frenar a esos Este que se venga aquí El lanzador Voy a protegerle No quiero que sufra Daños Innecesarios Y Se paró estos Es que es a 4 Ah, por la cola prensil Por la cola prensil Es a 4 más Y no sería 3 o más Vale, bien Si, por general O por agilidad Tendría que ver Las habilidades Si, el ha sido Una putada Lo de los dos muertos No, bueno Pero es que 2 Te parten, tío Y es que uno Es un saurio, tío Vale, está claro Que tiene fijación Con Con polirincón Bueno, se cae Ah, no, es aquí Vale No ocupa Vale, yo creo que sí Que voy a marcar ya Porque Y el halfling Ahí el halfling Venga Ah, no No le va a pegar No le pega No, no le pega Vale Si yo quiero pegar Con este aquí Tengo que liberar Tengo que liberar Un pan No Necesito un apoyo Tienes que meterte Al lanzador Y es que no así sería 3, 4, 5, 6 Y él tiene uno también Vamos a intentar tirarle Al bicho este Bien Yo tengo placar Él no Me caes al suelo Amigo Vale Eso me ha liberado A unos cuantos jugadores Para poder Traérmelos Pues mira Este se viene aquí Este se va a venir aquí Con una aceleración Vale Y acabamos con el halfling Los cojones, ¿no? A un dado Aquí plagamos a un dado Con todos Lanzamiento de compañeros Estamos totos Que no, que no, que no Que no No me lances al compañero Vamos a ese halfling Y nos caemos los dos Oh, oh Oh Halfling Ese halfling es Dios Casi muere en el intento Pero otro Uf Pierde partido Pierde partido O sea Señor Lombard En serio Sí, eh Debería de poder reiniciar El equipo Porque Es que, a ver O sea Tiene cuatro jugadores menos Para el próximo partido Un putadón, amigo Vale Eh Yo recupero uno El recupero uno Voy a marcar Touchdown Yo creo Si puedo Zurro aquí Yo quería hacer una falta Con el halfling Me va por el lanzador Que no le pase nada Por favor Que no le pase nada 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 Eh Vale 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 Vale, se cae Que miedo me da Cuando saltan las animaciones No me pide eso Expulsar a alguno, hombre Roja Vale Vale Se ha auto expulsado El elizón Con lo cual Ya no hay mucho Donde rascar aquí Voy a meter el touchdown Quedan cuatro turnitos Podría marcar el uno Podría iniciarse en problema Vale Genial Pues nada Ahora, claro El resto Bueno, si Mientras que los valores Estén equilibrados Da igual, ¿no? No hay rumba Es Riga 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 Le estaba llamando yo Es Rigi 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 verde Vale Pues No sé cómo explicártelo Pero esto es Dos para atrás Y los tres líneas O sea Esto va a ser una defensa Un tanto conservadora Me logro aquí Receptor aquí Este aquí Halfling aquí Bueno Necesito meter ahí En adelante Bueno En cuatro turnos Podría llegar a meter Un touchdown También Vale Cojones Me encantan jugadores Niña Blitzer Tengo un blitzer Fuera Buen señor Vale Sí que no me interesa Que los receptores Ni el lanzador Pillen Ojo Ojo, ¿eh? Ojo A la jugada Sujetando el centro De la defensa Ahí Con dos cojones ¿Eh? Mírale Mírale No le tiene miedo A nada Venga Todo tuyo Oh Lo que esperaba Que se lo comiese El bicho grande Sí, amigo Sí, amigo Sí, este juego Es muy cruel Muy injusto Elijo yo Sí Vale Obviamente pasa del balón Lo voy a tirar Aquí A ver si me cae cerca A ver A tomar por culo De mi Vale Pues me imagino Que tengo En un jugador Inconsciente Ah, el ogro Directamente Vale Pues ahora ya Solo con una penetración Bien Tiras al halfling Lógico No, no lo ha matado Si le hace una falta Pues lo puede matar Pues tío Voy a ir a recoger El balón Cagando hostias Que me he dejado Yo muy atrás A este Vale ¿Con quién me interesa Subir? ¿Con quién me interesa Subir? 0 0 3 Los blitzer Pues voy a tirar Con los blitzer Para adelante Intentar coger la bola Vete para allá Por si acaso Tú vete para allá Esto Va a ser así Yo Voy a correr De ti No, no Es un receptor Ya para allá Esto cuánto mueve Llega hasta ahí Mira el movido más a ese O sea que dejo al fin Cosa que pasa Y hoy tenemos buena escena Oh Paco No Hombre No Bueno Pues va a por un receptor Lógico Vale Pero empujas Vale Pues el Que tiene que intentar Coger el balón Es Guigochea Vale 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 Me lo tira Venga hombre Ahí No sé nada Oh Cabeza fracturada Yo tengo también Unos cuantos de baja Al siguiente partido Me tiene que tirar De jornaleros Voy a tener que tirar De jornaleros O sea Uno Dos Tres Pierdo a tres Y gano a uno Pierdo a dos Creo que estoy justo Porque tenía dos Tengo dos reservas Eh ¿Era terminado? Si No me toca a mi Vale Vale Pues con este Coger el balón Y para adelante Ah Uf Uf ¿Y TASDAN? Si es que no tengo Mucho más que hacer Yo creo que sí Venga Tenemos dos intentos Vale Hecho Vale Le doy otro turno De que me pegue Ahora hay que elegir A los tres Sacrificables 3-0 Muy buen resultado Parece que La charlita Que le dio Nuestro propio Luis Aragonés Sirvió para algo Vale Pues sí Lo he dicho Ahora sí que sí Jugadores importantes O sea Esto como era Básica defensa No No tengo Yo juraría que había hecho una Que era todo atrás La charla 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 atrás Receptor atrás Ah No Uf Uf Alcruina al medio Receptor atrás No tengo líneas No tengo ninguna línea En el campo Uno Dos Dios Por favor Blitzer Y blitzer Pues Venga Vamos a poner al ogro Que por probabilidad Es más difícil Que me lo joda Bueno Los otros tienen placar Realmente por probabilidad No es de placar Pero bueno Elijo yo Va a ser Un turno ¿Cómo? Yo estoy en el 16 Y en el 14 Esto no lo estoy entendiendo ¿Cómo puede ser Que él esté en el turno 14 Y yo en el 16 Ahora Un 15 Venga Podría haber una invasión de campo Y que se pierda el tiempo Y adiós Vale Pues se puede mover Tengo que a sufrir Vale Y rezar Y levantar la moral del equipo A límites y sospechado Sí No hay control antidoping ¿No? No se pasan En esta liga Controles antidoping ¿Verdad? Señor Lombar Confírmamelo Por favor Si no tengo que Hacer un par de cosas Antes de que Venga Los médicos Vale ¿Vamos a pisar? Parece que sí Bueno Si lo he dejado tumbado El siguiente turno Me lo pisa Hago un blitz a este Si placo aquí Placo a muchos dados Y dije Si me arrimo Bueno Si me arrimo aquí Tengo Dos apoyos Es que él tiene Uno, dos, tres Cuatro apoyos Voy a meter a cuatro jugadores Ahí A Que me peguen a uno Madura a diez Y si lo levanto Va a tener dos ofrendas Porque va a ser pegarle Y la falta Si hay que intentar Sacarle con un blitz Hacia aquí Si hay que intentar Sacarle con un blitz Hacia ahí Ahí Lleva muy justo Con los jugadores Llegaría Uno Dos Tres Es arriesgar a los dos receptores Bueno A uno de los receptores A que vayan a por él No podemos dejar A nuestro compañero Solo ¿Por qué he hecho eso? ¿Nadie me lo explica? ¿Nadie me lo explica? ¿Por qué he hecho eso? Mira Intente una falta Y a ver si le expulsan Bien Bien Lo expulsan Sí No Protesto Bien Roja Vale Lo expulsan De puta madre Vale A logro Ya no me lo pegas Va a ir a por un receptor Obviamente Bueno Raga Es todo tuyo Vale Animal estúpido Has tenido muy mala suerte Con lo del animal estúpido Muy muy mala suerte Vale Vale Lógico He expulsado Final del partido Bueno Pues ha sido un juego Un partidito Bastante Duro En general Bastante sucio De los que te gustan a ti Señor Lombard Bueno Voy a ir a hablar con él No me ha liado mucho Porque me imagino Después de estar de acotas Estás un poco jodido Vale Y Mientras que voy Voy a configurar Esto para que se oiga por aquí Que se deje de oír Por aquí ¿Dónde está El Discord? Está aquí Bueno Me voy a meter En Otro canal de voz Crear canal temporal Vale A ver si se quiere Arrimar para acá Eh Eh O Rigi Perdón Ah Que podía no protestar Sí Bueno Porque me lo hubiesen expulsado Pero es que 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 soy español Nos gusta mucho Protestar Como se nota Que Allá no Allá no Allá no os gusta Protestar Ok amigo Eh boludo Eh Sí 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 Hola Buenas ¿Qué tal señor? Dolorito Lo siento No No te preocupes Blue ball Si esto es blue ball En el anterior partido Yo lo sufrí Pero dos muertos Tío Dos muertos El saurio Es una putada Muy grande Lo que estoy viendo es Si me llega el presupuesto Para sacar otro saurio Y las elecciones Que le den por culo Escúchame Escúchame Habla con el señor Lombar Y a ver si Que te reinicien No No quieres No no Paso Paso A ver Tirar de jornaleros Bien A ver Yo creo que Yo o voy justo O creo que tengo que tirar de jornaleros también Porque tengo como 3 o 4 que se pierden en el siguiente partido Yo es que Lo siento mucho Tom Perilla ¿Vale? Porque es que Lo único que tenía que pasar con algo de experiencia era pegarte Eh Es que es lo que tenías que hacer Y digo Si todavía te quitas el logro Tenías alguna posibilidad lejana No mucha Ya 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 Si También eso es lo mismo que Yo lo he hecho He hecho falta a tu también A tu big guy Pero realmente es Es cierto que Que te da más posibilidades Pero Eh Es más difícil Porque la armadura es más alta Ya 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 Pero bueno si Rodeándolo Es que digo Joder Tengo que intentar quitarme O a los desplacadas O a A los blitzers Sí Sí Porque Entre las carvas y los desplacadas No tío O sea ¿Cuántas veces te ha salido lo de estúpido con el Con el cross y board? Pues No lo he contado Pero yo creo que ha sido Cuatro o cinco Cuatro o cinco largadas Sí Sí Y luego lo que tú dices Calvas dobles Te han salido unas cuantas Y también que no tienes placar Es que a mí no me gusta el equipo de Hombre Lagarto Por eso tío Porque es como un equipo muy Eh Haciendo un símil en fútbol Cuando Ves que la defensa y el centro del campo están muy separados Sabes que cada uno va a su bola Pues Eso Los elizones van por un lado Los aureos van por otro Cada uno hace una cosa Aparte también Ha llegado un momento que lo Lo he jugado un poco bastante mal ¿Sabes? Bueno también Bueno la verdad es que Cuando la mala suerte se ceba Te frustras Y juegas peor No pero Pero aparte la idea que tenía De intentar Tú sabes Que voy a llevarme el equipo Para la bandita Y con Digo Oye Con todos los que tengo de saurio Por lo mismo le hago un pasito A los elizones medio cookie Sí Para que puedan avanzar Pero que vaya Y eso Eso fue un pozo Sí Y al final Lo que ha pasado ahí A ver yo También Es que es una tráctica Que yo también uso mucho Porque con humanos es Pues eso Yo juego con dos receptores Cuatro blitzers Me voy a colar por los lados Tengo que abrir el campo Yo en esos casos Lo que te ha faltado Es una vía de escape Te ha faltado un poder En un momento lado Dejarte un eslizón al otro lado Y haber hecho un cambio de lado Para pillarme a mí Un mal colocado Y la movilidad La movilidad que los blitzers Tenía El placaje de Mádico El tono que de solo Eso va a ser atado de pino ¿Sabes? Sí Sí Pero bueno También quiero aprovechar ¿Vale? No te me vayas a poner Escomorizado ¿Vale? Pero quiero aprovechar Para decir una cosa Para los que están por aquí Que muchos ya están metidos ¿Vale? Pero hay otros que no Pero que lo que viene De la Váter De la Añe ¿Vale? De estas liguillas Es algo muy chulo ¿Por qué? Porque yo hasta hace poco A ti y a tus compis Os veía en YouTube Para ver cómo funcionaban Los muñequitos Del Total World Guajame Te veía Coño te veía jugar Oye gracias Gracias por vernos tío Coño o te veía por ejemplo Cuando la Locacademia ¿No? El partido con el Jai Y cosas así Madre mía En Locacademia Pillé Lo que no está escrito Y poder jugar con Con personajes O personajes O como los quieras llamar Pero con gente que tú ves por ahí Y poder tener la oportunidad Pues a lo mejor De otra forma Hubiera costado mucho más Sí a ver Todo esto se lo tenemos Que agradecer Al siempre corrupto Señor Lombard Que se lo ha currado Para crear esto Que aunque lo haya hecho A base de trampa Así que nos esté engañando A todos Pero oye Es un currazo Lo que se ha pegado Ya fuera bromas De algo Porque tantas cargas Que me salió No es normal Yo diré que me apunta esto Nomás que saco cargas Va a caer de fuego Yo te voy a decir Que si le dejas un bolquete De dinero Para el próximo partido En la puerta de su casa Funciona El anterior partido Yo tuve una suerte No sé Este juego es un poco Es muy injusto También Yo sabes lo que he notado No he jugado al Blue Ball 3 En mesa Yo había jugado al Blue Ball En mesa Con las reglas antiguas Creo que en estas nuevas reglas Se ha favorecido aún más El placar Se ha atacado mucho Al pase O sea Tengo esa sensación Que el juego de pase Es más difícil Con lo cual Se ha favorecido más El pegar Tú piensas Por ejemplo Hay algo que le decían A los compinos Que tenían por ahí Y me digo Yo me acuerdo antes Que los elfos Antes Te ponían todo en línea Y todos pasaban Reciben la bola Es verdad que está bien Que eviten eso Eso está bien Sí Pero por ejemplo Con los enanos Sabes decir Tú coges un equipo de enanos Te lo compras full línea A unas malas Si estás muy de sed Pero a lo que sea Y todavía te pueden hacer Un papel decente Porque todos placan Todos tienen el placar De intensivo Es verdad que se mueven Menos que Que un gato estallola Pero Hostia Lo tienes ahí Que coño Que son equipos Que son majete Para jugarlo tú Sí pero al final Este juego Se ha convertido En todo Son equipos de enanos Porque todo el mundo Hacemos cajas O sea Antiguamente La tortuguita La jugaban los enanos La famosa tortuguita enana Y ya Ahora Juega contra orcos Te hacen caja Juega contra orcos Porque al final El placaje Es lo Y esto es opinión Yo ya te digo Que no he jugado Últimamente mucho Pero tengo esa sensación Que ya no hay Equipos de pase De Pues eso Como los elfos Que tú decías antes De decir Es que me cago en la puta Es que no consigo Pegar a uno Yo no sé Yo por ejemplo Si es verdad Que a mí Un equipo que me gusta No sé jugarlo Soy un negado Pero me gusta mucho De ver Son los Xcaven O sea Los Xcaven subió Otras en cosas A ver Mira Yo me acuerdo De una liga Que jugué en tablero Y conseguí llegar A la final Con un equipo de humanos Que tuve mucha suerte Los primeros partidos Me salieron muy bien Me subió en una agilidad Un receptor Y eso es Dios O sea Eso es Y llegué a la final Y el hijo de puta Tenía una rata Que te marcaba Un touchdown En un turno Con las mutaciones Con no sé qué Y yo decía Pero 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 y qué hago Contra eso O sea Que tengo que colocar A todo mi equipo En la línea Para que no pase O cómo Hay que ponerle Una vela a Nuscle Y rezar Porque le salgan Unos a la rata Y seguido Y de otra manera Sí Porque es que era Tenía eso Tenía algo más De movimiento Y encima Lo de forzar Tres casillas Sí El problema Que tienen las ratas El problema Que tenían Esos equipos Es que si jugabas Una liga Y empezabas En un partido Que pillases mucho Si te golpeaban Mucho al principio Pues claro Se te moría gente No evolucionaban Pero son equipos Que en el late game Que al final De una liga Se han podido ir subiendo Son durísimos Yo me acuerdo De eso De haber jugado Con Intramundo ¿Vale? Y haber podido subir Una rectita de alcantarilla Un poco Y la rectita de alcantarilla Era Goku Sí 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 Los corredores de alcantarilla Son muy buenos Muy muy buenos Pero bueno Bueno señor No te quiero liar más No te preocupes Yo tengo aquí Toda la noche Ahora me voy a ver Al señor Kai Que está por ahí Con el Total War Ah muy bien Muy bien Mira pues le voy a hacer Una raid Antes de cerrar Le hago una raid Para allá Igualmente Y oye no Volveremos a jugar Porque en teoría Esto tiene ida y vuelta ¿No? Sí Hida y vuelta Lo que no sé Si me quedará algo vivo Más que uno pronto Pero O a mí Ya Esto da muchas vueltas Tío No sí Yo estoy teniendo miedo Porque en la primera jornada Me tocó contra en Anos Acabé con todo el equipo nuevo Sí Y ya El equipo Lo que no me han hecho Los enanos Me lo han hecho unos humanos También piensa que eran Unos humanos Que venían muy escocidos De una derrota Contra Contra Pieles Verdes Que me dieron Me dieron Es verdad Si es verdad Que a lo mejor Puede ser que Con el desánimo Alguna cocilla Que diga Hostia Que pena Pero si es verdad Que A ver También yo no lo jugué Del todo O sea Hubo un momento Que jugué muy Es verdad que estaba Me pasaba como Ha sido un día muy largo No te paras a pensar O sea El pase por ejemplo Que hice con el lanzador No lo tendría que haber hecho Me tenía que haber quedado En un sitio seguro Atrasado Para luego avanzar Y hacer un pase corto En vez de un pase largo Pero mira Es que a mí hay a veces Que me gusta jugar a Blue Bowl Y me gusta jugar un poco A lo loco Y venga Vamos a hacer una bomba larga Que si sale Bum Pero es que Aunque pareja coña En muchos partidos Hacen que yo Estaba viendo por ahí De alguno Que Que la locura Es Dios Si te sale es Dios O sea Haces un jugadón Y acabas de reventar Un partido Si si Completamente Bueno Y la verdad Mira lo que dice Lucia Que el que yo conozco Ha sido la magia delfica Bueno Bueno si Pero es que la flor Del culo Del Kai Eso no tiene precio No es una flor Es jardín de narles Si tío Entre que Tienen unos dados A veces Que son alucinantes Y que siempre en casa Azul ya no se como Se ponen malitos Tienen jardín de nubles Si Por cojones Mira yo tuve El primer partido El partido que juego En el contra Loca Academia Empezó el partido Que estaba teniendo El muy mala suerte Y justo se nos desconectó Bueno se me desconectó a mi Y era el momento En que no había reconexión Todavía era el principio Del juego Claro Hubo que volver A empezar el partido Y Adiós Lo vi Pero escúchame Tu viste la fina con Lomparo Si Si Claro que la vi Bueno la fina Y la semifinal del Kai Fue Si mira Me invitaron a ir Me invitaron a ir A echarles una mano Y la verdad es que no pude Porque estaba con mi madre En el hospital Porque la pobrecita Llevo un año Que estaba muchas veces malita Y además me pilló Que tenía exámenes yo Y Joder me lo dijeron Vente y tal Pero Eres una persona Que tiene vida Que a veces En esa línea Y otras veces no A ver yo no me dedico A esto tío Yo esto lo hago por gusto Es un mundo que me gusta En mi trabajo Me dedico No a esto Pero a cosas relacionadas Y Y esto Bueno tío Es un proyecto Que inicié Con el clan BBB Que me han dado Todo el respaldo Y todo el apoyo Del mundo Y que hemos conseguido Hacer cosas súper chulas ¿Sabes? Hemos hecho un torneaco Con más de 700 pavos En premios Con Sí Hombre Claro 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 Pero es que tiene que ser así tío O sea ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé qué edad tienes tú Yo ya calzo 42 años Y yo Claro Esto lo hemos vivido En una mesa Con el tío delante ¿Qué ocurre? Al final Si eras un picao Nadie quería jugar contigo Sin embargo Están bien las coñas Está bien que te O sea un picao Me refiero a malas O sea está bien que te piques Durante el partido Mira qué hijo de puta Mira qué cabrón No sé qué Te voy a machacar Vale Pero una vez acaba el partido Somos personas Y esto es un juego ¿Vale? Yo entiendo que Que en algo que sea competitivo Que estés jugándote La final del mundial Que estés jugando pasta Pues entiendo que te puedas llegar a calentar Pero en esto Yo no lo entiendo Yo no entendería Mira yo te digo una cosa Yo He tenido Suerte Porque estoy aquí En la EÑE En la EÑE Estoy hablando con Otro chaval Que también Que tiene un streamer Que van a chiquititos A ver con estos juegos Tampoco puede ser un canal Grandísimo A priori No sé que sean IB Vale Que hay veces que sí Pero aquí Son chiquititos Vale Y claro Yo entiendo que Uno hace Twitch Porque le gusta Porque quiere compartir Porque oye Que te tiene que molar Si no has hecho uno ¿No? Sí Vale Y lo siguiente que hay Que es que yo Estaba hablando con uno Estaba hablando con otro Ayer por ejemplo Estaba jugando con uno de Rata Que fue el primer hermano De este partido El primer tiempo Fue más o menos hermano Tío Se han hecho las cargas Y todos los ambos Derribados del mundo Pero me estaron ahí Y al final estaba con el otro Y me estaba descojonando Digo yo no puede ser otro Digo le voy a cambiar El nombre al equipo O sea este equipo Como de eso le he cambiado el nombre En vez de los melletores Le voy a poner los Turpish Airlines Vale O sea que tengo cargo Tío Sí, sí, sí O sea Bueno Bueno pues lo que te he dicho antes Del partido Mucha suerte para los demás partidos Tío Y No Lo he dicho Caballero Si necesitas algo Me avisa Dinero no que no tengo No, no, tranquilo Pero lo que te digo Que si te haces para la Coged historia Yo que sé O en algún momento Dado lo que sea Me avisa Que si puedes llevar con una mano No tiene problema Te lo agradezco mucho Tío Venga Un abrazo enorme Que voy a despedir aquí El stream A ver si le hago una buena Raida al Kai Y me voy a dormir Que estoy destrozado Pues que descanse Caballero Un placer Hasta luego Chao Pues nada Da gusto Con gente así Chicos Da gusto Esto es la Buttercup Y esto Como hemos dicho Lo ha hecho Posible el señor Lombard Bueno El señor Lombard Y todos los que están Con el picoleto Y todos los demás Que tiene esclavizados Nos tiene atados Con una cadena Ahí al lado del ordenador Y Bueno Pues hoy nos ha sonreído La suerte Esto es Blue Ball El otro día La suerte No le dio la espalda Voy a mirar A ver Detalles de las ganancias A ver Vale Hemos subido Factor Fun Está bien 85.000 Bien Mira Ya tenemos 100.000 pavetes Eso Es una segunda O un médico Y otra cosa Un línea Bueno Bueno Esto Esto Como va Lo de las repeticiones Aquí A ver Un lot De replay A ver Replays Ok Vale Vamos a ir a la competición Tengo dos mensajes Aquí Por cierto La compensa Bla 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 Vale Ya las conseguiré Vamos a la competición Y bueno chicos Puedo ir pensando en despedir Imposible unirse ¿Por qué? Ah Porque no puedo buscar ahora partido Entiendo Participantes Resumen Clasificaciones Puedo ver los partidos No No Uff Claro es el valor ahora del equipo Eh Vivo ¿Esto qué es? Ah Vale Que son Vale Vamos a ver el equipo Lo tengo a ver desde aquí ¿No? Atrás Eh Vale Mira Podemos subir a Antonio Camacho Camachito Tenía que haber una habilidad Que fuese Subidorcito en los sobacos Los camachitos Andónico y Cochea Sube ¿Ha bajado armadura? Le han bajado armadura Blitzer con uno menos de armadura Esto quiere decir Este equipo tiene demasiado En la tesoría Gasta parte O tira por errores costosos Y al finalizar la secuencia No, 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 no De gastar Gasto, gasto Gasto Vale Este sube Este puede subir Y este también Genial ¿El logro? ¿El logro? ¿El logro no? Vale Pues vamos a A contratación A ver Pero espera Necesito ver Quien se pierde El próximo partido Uno Dos Y si elimino este Y me compro otro Blitzer Y le llamo igual ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo Eliminar un jugador Y volverme a comprar? Porque es que este El límite de Blitzer Son cuatro Y un Blitzer Con uno menos de armadura Es una putada Yo creo que esa podría ser buena A ver También sería buena Esta Para una segunda oportunidad Directamente Por el apotecario Y otros 50.000 Para Otra línea Tengo cuatro Cinco Siete Once Doce Trece Jugadores De dieciséis De infancia ¿Qué decís? ¿Qué decís, chicos? ¿Qué opináis vosotros? Elimino a Antonio Maceda Si se puede ¿Se le puede despedir? Esto es borrar el qué ¿Es borrar el equipo? ¿Se puede borrar al jugador? Bueno, se puede borrar al jugador Personalización ¿En contratación? Ah, es la papelera Vale Es la papelera Yo creo que es buena Eliminar a Antonio Maceda Y ponemos a Antonio Maceda 2 Vale O sea, aquí Yo creo que sí Que voy a hacer eso Me quedo con 15.000 pavos Despedir al jugador Y vamos a reponer al blitzer Vamos a contratar Un blitzer nuevo Vale Y me sobrarían 15.000 Y me limpio el culo Abramos Ar Vale Vale, vale, vale Y le vamos a cambiar Esto es en personalización Vamos a ponerle este mismo Este El nombre Antonio Maceda 2 Antonio Maceda 2 Antonio Maceda 2 Confirmamos Atrás Vale Capacidad de pase de un línea Vale Y quiero ver las posibles habilidades Y mejoras de estos Puedo tirarle O por general ¿No? Vale Que podría salir Placar Fallas no me interesa Es azafarse Pues no puede hacer El movimiento de seguir Bueno Cuidada profesional Perseguir Robar balón Manos seguras Placar defensivo Y forcejar No me interesa Vale De aquí ¿Qué me podría interesar? Romper defensa Bueno Generoica sí Placar heroico Quiero un salto Sí Saltar Bueno Proteger el cuero ¿No? Es un lado Sí Protivo Meh Bueno Esplentar y pies firmes Y es que si no Me tengo que esperar A tener Seis puntazos Para poder elegir Yo creo que voy a elegir Yo creo que voy a aguantar Yo creo que me interesa Aguantar Con los receptores A ver Que más me subía Un blitzer Y estos suenan Genetal ¿No? Y fuerza Agallar me viene bien En estos Sí que me viene bien Casi cualquiera Manos seguras Bueno Defensivo Forcejear Y esfuerza Uno del otro Llave de brazo Es una mierda Lo de la llave de brazo El chador No estaba mal Vale Abre ese paso Bueno Defensa estaría bien Hizo lo crujir Manténse firme Brazo fuerte Cabeza dura Realmente me interesan Estas Para los blitzes Yo creo más Y me la voy a jugar Con este Me voy a jugar con Tengo ganas De sacar algo Venga Camachito Por gilipollas A la patada Bueno La mala suerte Tenía que venir A algún lado Pues nada Tenemos a Camachito Con patada Que no nos sirve Para una mierda Vale El lanzador Lo subí Y me salió Para ser precipitado Ah tengo otro blitzer Oigo Echea Venga a ver Si tengo más suerte Con este blitzer Organización No Medias y mejoras General Venga Tú sí Tú sí Venga una gallas Toma Vale 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 Esto sí Esto sí está bien Blitzer con a gallas No viene bien Para enfrentarle a Big Guys Él tiene placar Buena Pues me quedo muy contento Con esto señores Pero muy 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 Chau.